Hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto moralmente es correcto o no es correcto. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Me pone las palabras en mi boca, pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Aprendí de peligro como de todas las circunstancias con las que me he tropezado a mí. Mucho se ha hablado de la separación de Shakira y Piqué, pero finalmente el tiempo puso las cosas en su lugar para ambos famosos, luego de ya casi cinco meses de que se confirmara esta polémica ruptura. Lo más difícil yo creo es tener la libertad de poder elegir, hay mucha gente que no puede elegir. Y a la par de esta sonada ruptura surgió el sonado romance de Clara Chiamarti con Gerard Piqué, quien el pasado 5 de noviembre se estuvo despidiendo del FC Barcelona. Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores. Y ante la sorpresa de muchos espectadores, el exjugador del Barcelona decidió romper el silencio y admitió que en este momento de su vida solo busca libertad. No podía pedir nada más, yo me dedicaba a esto, a exprimir cada día de mi vida. Es raro ver que Gerard Piqué hable largo y tendido sobre su vida personal. Y aunque los fanáticos habrían preferido que compartiera su versión de los hechos, lo cierto del caso es que hasta ahora solo habló de su retiro de las canchas de fútbol. Yo tengo la gran suerte de tener la libertad de poder elegir lo que queremos hacer. Lo cierto del caso es que esto ha favorecido a los involucrados en toda esta polémica. Y en el caso de Gerard Piqué, parece que él está más que satisfecho con su situación actual. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco todo esto. Y es que el exjugador del Barcelona se estuvo tomando su tiempo para charlar con el presentador español Ibai Llanos. Y al hablar sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera tomar la presidencia del equipo del Barcelona, Gerard Piqué terminó por confirmar que ahora mismo solamente busca sentirse libre. También estuvo explicando que quiere tener la libertad de no estar cada día entrenando, ni mucho menos con los fines de semana ocupados en los partidos. Y aunque esta decisión sorprendió a muchos, se trató de una decisión que ya él había analizado desde hace algún tiempo. Que se tardó entonces en despedirse del FC Barcelona, porque algunos de sus compañeros que compartían la posición que él manejaba cayeron lesionados. También estuvo mencionando sentirse incluso afortunado y que espera seguir viviendo de esa manera, pues considera que retirarse del fútbol fue la mejor decisión que pudo tomar hasta el momento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.